Chica Noticia les entrega la lista de los candidatos electos para la alcaldía en los diferentes municipios del departamento de Córdoba. Las administraciones municipales del Bajo Sinú cuentan con los siguientes nombres. El municipio de Lorica, el alcalde electo es Carlos Mario Mansur. El elegido en el municipio de San Pelayo es William Cabadilla. Por su parte, el municipio de Cotorra contará a partir del próximo primero de enero del año entrante con María Eugenia López en la administración municipal. Momil eligió como alcalde a Efraín José Puche. En cuanto al municipio de Purísima, el nuevo alcalde César Carlos Casarrubia. Tuchín eligió a Eligio Pestana. Este fue quien promovió la ordenanza mediante la cual se creó este ente territorial en el departamento de Córdoba. En Chima, el nuevo alcalde Felipe Coronado Guerra. San Andrés de Sudavento, por su parte, eligió a Bernabi Julio Durango. Los nuevos mandatarios alistan desde ya los actos de posesiones el primero de enero del año entrante. Chica Noticia, 7 años, informando a tu lado.